De hecho, adelante. Las piernas es lo más fácil de golpear. Alright, vamos allá. Esto... Entonces, yo me fui por ahí, gatito. Me fui por ahí por la tabla. Golpeando las piedras. O entrándole a las piedras. ¿Dónde está mi perro? ¿Dónde está mi perro? Y entonces, cambiando el Blessing, al yo alterar las piedras, los peñones, el Blessing es para mí. ¡Oh, mi puta! Casi no le bajé nada, pero... ¿Dónde está mi perrito? Si le... Si qué? Si le sueltas tu perro, él no trata de... Jejejeje. Más o menos, gato. Más o menos. Estoy tratando de encontrarlo. No lo encuentro. Abajo. Nation, lo viste abajo. Está abajo, ok Está abajo, abajo Ok, ya lo vi, gracias, gracias, gracias Yes, yes Lo has pasado dos veces Es que se me confunde, mano, leyendo el chat Oh, shit Oh, come on Leyendo el chat Vamos aquí para mirar el flecha No le estoy haciendo ningún tipo de damage prácticamente Pero no te creas, le estoy bajando bastante Ok, vamos rápidamente aquí a cambiar Por un Ajá, negro rifle, whatever Oh, el tipo no se ha movido Aleluya Stay there, motherfucker Casi, casi Le estás ganando ¿Qué? Va Se apagó la PC No, no Pues mal momento para que se te apague la PC Prendelo otra vez Y muy buen momento para regresar ¿Qué level tú estás? 86 Para pasar esta misión Se supone que estés Lo recomendado Es que estés nivel 111 Pero como Sparrow no hace caso Sparrow es un tipo versátil Uy, Hank Cannon Joder Vamos a hacerle daño aquí Pero tú eres manco Y no haces caso Exactamente Manquísimo soy Papo manquería Pues papi, me voy a subir Pero no, papi Yo lo voy a pasar así Esto se va ahora, papi Hay 10 pesitos en juego For the Kids No pude aprovechar los 15 La primera oferta de chamaco Aunque traté Pues tú sabes que sí Que eso es cierto Que yo hago lo que me dé la gana Yo creo que no hay Otra persona en el mundo Que lo sepa más que tú Y que me ¡Ea! Yes, ahora Mira, mira Final Fantasy Tuvo que ponerle en Easy Para allá viene a hablar mierda De Final Fantasy Este tipo ¿Y qué tal vas? ¿Perdiendo? Más o menos, más o menos Fíjate Ni perdiendo ni ganando Estamos ahí Estamos ahí Eso es ¡Puñeta! Necesita de vida Necesita de vida Confirm ¡Puñeta! ya me faltó otro pie pero voy a dejarlo ahí la barra de vida de Sparrow está a la izquierda eso es así 10 pesitos for the kills chamaco yo igualo yo igualo pero yo voy igual a la 15 yo voy igual a la 15 que fue tu primera oferta mano me encantó ese reto me tiene bien pompeado me tiene nervioso pero nervioso bueno ay puñeta no me había dado yo podía darle ahí en las manos chévere ok vamos a tratar de hacerlo oh esto es lo de abajo es la cosa exactamente exactamente uy el íxil es bueno vamos dale duro yes estamos aquí en un mega reto for the kids dale 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 venga 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 vamos vamos Vamos, 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 animal Yes Vamos para arriba, vamos para arriba Vamos allá No le bajo nada, mira, mira esa vida No le bajo nada Para no bajarle nada, le estoy bajando con cojones Vamos Vamos, vamos Gente, atiendo el chat ya mismito, mis disculpas Sé que por ahí está Kingly Pro, que casi está ahí relajando Que prácticamente no le bajo casi nada Pero sí, sí, le estoy bajando Créanme que sí No, 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 no y no, no, no No, 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 no Yeah Oh Vamos allá Se va, se va, se va Muñeta, se va Solo quiero hacerte estresar No hace falta, mija Yo me estreso solito Ahora es que, babi Ahora es que, ahora es que Paro en la casa, por qué Diez pesito por da kids Yes Diez pesito por da kids Va a despertar a la niña Si, puede ser que si, gracias Disculpa, que me emocione Que vista tan triste Recuerden que este enemigo Estaba compuesto por Cuerpos De los múltiples Soldados caídos Aquí en Sekigahara Nos tomó que, cuatro intentos Hoy, cuatro intentos GG GG So, we Ahí está, papi Se paró en la casa ¿Qué pasó? Cada día es af Pero lo hiciste Re bien So, we El manco El manco pa' ti Déjame ver por ahí Que perdí el chat Déjenme un segundito Me acuerdo que Ok Ah, chamaco dice Yo voy a seguir La lista tuya Y la de Nation Las voy a completar Las dos Para que queden como Mega bacalaos Ah, las listas Del Summer Backlog Challenge Yes Déjame ver Espérate que Surfinboy comentó algo Y me dijo Que leyera más arriba Déjame ver No Oh, y lo de reto Me fui Una Cosa cabrona Yo lo veía Y me quedé En el monstruito Con ganas de más Coño Oh, sí, 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 sí Sí, exacto Ahí este Surfinboy está hablando De el podcast Que estuvimos hablando De Back to Retro Estuvimos hablando De Pirates Of Dark Water Los piratas De las aguas tenebrosas La música Era una cosa cabrona También Pan, 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 pan Pan Gato, saludado Todo el chat Perdónen que estoy Eh, aquí se vienen De show Ya, pues 10 10, nos quedamos con 10 Pero son 25 For the kids Yo dije que iba a donar 15 pesitos Ah, LV a la verga Chamaco Gracias por eso Esto, Kingly Llegó por ahí también Buenas noches, Kingly Gracias por estar por aquí Legendario Kevin Eso es como un special Sí Sí, pero lo podía hacer Rápido Por el hecho De que había Múltiples luces En el suelo Amarillas Eso me subía El Como el